Nos van a dar tips y trucos que pueden ser aplicados para diferentes perfiles. Seas el responsable de reclutamiento, la persona que gestiona los tiempos, seas el empleado. Estos tips o distintos tips van a aplicar a diferentes perfiles. Interesante. ¿Qué es la descripción del puesto? ¿Cómo podemos ahorrar tiempo al momento de desarrollar esta descripción? En este caso, vamos a crear la posición de gerente de ventas. Vamos a ir a su página de descripción del puesto pública para que apliquen nuevos candidatos. Utilizamos esta página que puede ser pública. Si bien aquí no está publicada de momento, esto puede ser publicado y dejar que se postulen a esa posición. Ya hay una plantilla que tiene diferentes secciones y en una de ellas queremos comunicar cuáles son las ventajas que tendrían las personas que se postulan a nuestra empresa. El tema de las ventajas suele ser similar en todas las posiciones que tenemos. Claro, si tienes una ventaja de que tu horario es flexible, va a ser flexible para casi todas las posiciones. Si tienes la ventaja de que es trabajo remoto, probablemente aplique a muchas de las posiciones. En resumen, puede haber una sección dentro de la información del puesto que se tenga que repetir en la descripción de otros puestos. Vamos a ingresar al Website Builder y tenemos una sección específica donde ya está guardado como un bloque predeterminado el de ventajas que vamos a utilizar al momento de crear la descripción del puesto. Arrastramos ese bloque y ya tenemos cargado completamente diseñado todo lo asociado a las ventajas que ofrece la compañía y que es transversal y que aplica a casi todos nuestros puestos. Incluso si manejas traducciones, puedes hacerlas en el bloque que estás guardando y ya van a respetar las traducciones que tengas en ese bloque. Gracias. 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 Gracias.